De arranque nomás lo lleva contra los palos Plaza Colonia. El centro viene sobre el área y el cabezazo, gol, gol, no dio respiro Ceballos, apareció Ceballos para poner el golpe de cabeza cuando corre apenas un minuto de juego, repitió el plato, mostró el mismo juego, vio otra vez la jugada, Plaza Colonia que por ahí podía lastimar a Progreso y el primer minuto de juego apareció Ceballos con golpe de cabeza para poner la apertura, se abre el partido temprano, se despabila rápido, Plaza 1, Progreso 0. Y en este caso nuevamente Progreso comete el mismo error que en la primera acción, en el primer tiro de esquina, no marcar el primer palo, el anticipo primero fue de Flaco Fernández y la tapada de Guardameta y en la réplica la misma fórmula, la receta de la pelota quieta y en las alturas y no es casualidad, ha hecho ya unos cuantos goles, Emilio Ceballos que le pone sal y pimienta en el comienzo del partido, en este momento Plaza Colonia es el único líder de la tabla anual. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Ya voy con ese gol, habrá tiro de esquina por la esquina con pierna derecha, se aproxima Progreso, abre el panorama peligroso de la pelota, mire sobre el área, gol, gol, gol de Progreso, gol de Progreso, gol olímpico, una pelota que se le coló abajo sobre la raíz del caño al portero Guirín, vino el centro sobre el sector izquierdo con pierna derecha, se le fue cerrando y la pelota se le coló abajo para poner la igualdad cuando corren apenas nueve minutos y medio. El centro de Viera me pareció de Silva, de Silva finalmente, Alex Silva, la pelota vino el primer palo abajo, cuando quiso despertar Guirín ya estaba adentro, están empatando uno a uno, lindo partido, lindo saldo de fútbol. Con la complicidad del guardameta de Nicolás Guirín, infeliz en la reacción, nula, se le cuela en el primer palo insólito, tampoco puso un hombre en el primer palo, era del flaco Fernández, esa posición le paga con la misma moneda el gaucho del pantanoso de pelota quieta y de córner, y en el primer palo, en este caso, más allá del mérito de Alex Silva, está la defección del guardameta coloniense, empata Progreso, un partido en el arranque de Toma y Daca, no hay respiro en el Prandi de Colonia. Ah, víctima, sepa la víctima, fácil. Para mí, mano en el área de Progreso, para mí reclama y tiene razón, Renzo López quedó parado, como diciendo, no lo vio Leodán González. Para mí había mano, el árbitro después mide la intención y veremos a ver qué dice, pero para mí, insisto, el hombre de Progreso que va a la pelota, va en la mano, va despejando de cabeza en el fondo, finalmente Arguiña Arena, es pelota que va a devolver plaza, la duda se sentó a descansar en el área de Progreso, para mí hubo penal, habrá que ver qué dice el árbitro. Yo vi también penal, yo también vi penal del zaguero con brazo extendido, penal clarísimo. Y ahora se viene la pelota sobre el área, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Cristian Rodríguez! Gol de plaza, el Cebolla sorprendió a todos, desacomodó a todos, desubicó a todos, los puso contra la cuerda, le dio un golpe al mentón a los 36 minutos y medio cuando nadie lo podía prever, cuando Progreso intentaba más que plaza y plaza que iba de atrás tratando de llegar, bueno, le quedaba lejos el arco y el Cebolla lo puso a tiro, el partido lo pasa a ganar plaza, el Cebolla Rodríguez, plaza 2, progreso 1. Bueno, y sorprendió a todos y también eclipsa el error de León González, para mi gusto, no advertir el penal, un tiro de larga distancia, formento que no reacciona del todo bien, un disparo abajo, le dieron el cachón y el zurdazo que mantiene vigente en esa pierna, la calidad, la jerarquía, la categoría y la potencia del número 7, para poner en ventaja a Plaza Colonia, había pasado en el segundo tiempo el mejor momento de Progreso con los cambios de Espinel, mejoró el pata blanca, gol del Cebolla Rodríguez y plaza en este momento, es el líder de la tabla anual. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gracias.